Hoy nos hemos venido hasta la villa de Calaceite. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido hasta esta medieval, la histórica villa, porque va a acoger, como ya todos ustedes sabrán, la primera bienal de poesía y traducción en honor al poeta Ángel Crespo. Estas casas, estas villas han visto durante décadas y durante siglos cómo florecía una intensa vida cultural, pero vamos si les parece a conocer el pronóstico del tiempo y lo cierto es que va a estar marcado por tres variables. Temperaturas bajas o relativamente bajas para la época del año, sol y viento. Esta va a ser la tónica que va a afectar tanto a lo que queda de día de hoy como mañana. Así que es cierto que hoy nos cruza un frente muy desgastado procedente del Cantábrico que puede provocar a última hora de esta tarde algunos chubascos débiles y muy, muy locales y aislados. Mañana, sin embargo, los cielos se abrirán rápidamente soplará cierzo moderado con rachas incluso fuertes del noroeste y se vivirá un ambiente pues fresco, relativamente fresco que muchos de ustedes incluso agradecerán pues sobre todo para refrescar sus casas, sus hogares y sus edificios porque venimos de unas semanas en las que hace bastante calor. No se producirán precipitaciones o puede haber algún cuatro gotas mal contadas sobre todo en zonas altas del Maestrazgo y las temperaturas similares a las de hoy o incluso un poco más bajas sobre todo las máximas. Así que bueno, como ven, ambiente en el que hacemos uso de manga larga y en absoluto molesta. Sin embargo, el domingo, ascenso claro y evidente de las temperaturas se frenará el cierzo, comenzarán a recuperarse las temperaturas máximas no así las mínimas, pero sí las máximas y ya hablaremos de temperaturas por encima otra vez de 25 grados. Así que como ven, viento, sol, cielos despejados y temperaturas hasta el domingo algo más bajas de lo habitual. Y estrenamos mañana el mes estadísticamente más seco de todo el año así que nos despedimos con un refrán que dice por mucho que quiera ser, en julio poco ha de llover. Que pasen un feliz fin de semana.